Les mostramos imágenes de la última exposición de la Sociedad Correntina de Orquideófilos. Las imágenes corresponden a la edición número 53 de la exposición de la Sociedad Correntina de Orquideófilos llevada a cabo recientemente. Mientras disfruta de las mismas, le contamos que las orquídeas se encuentran entre las flores más bellas de todo el reino vegetal y combinan una apariencia exótica con un conjunto diverso de características. Son plantas exquisitas, teniendo más de 30.000 especies diferentes y más de 200.000 variedades híbridas, lo que las convierte en la mayor familia de plantas del mundo. Son capaces de crecer en interiores y exteriores y sin duda son únicas, pero desafortunadamente para algunos potenciales jardineros resulta difícil cultivarlas con éxito. Si desea cultivar orquídeas, deberá prepararse tanto para los fracasos como para los triunfos que conlleva cultivar esta encantadora variedad de plantas. Cuando decidimos cultivar una orquídea, lo más importante es conocer el requerimiento de esa variedad, por lo tanto debemos saber a qué género pertenece para así poder informarnos si es para cultivo de exterior o interior y cuáles son los requerimientos de luz solar de esa planta para elegir el lugar adecuado para que pueda prosperar. Con respecto al riego, es importante diferenciar entre frecuencia y cantidad. La cantidad de agua suministrada debe ser siempre la misma, lo que varía es la frecuencia. Tratar de ubicar las plantas en lugares soleados en otoño e invierno, evitando que reciban el sol directo del mediodía y de las primeras horas de la tarde durante la primavera y el verano. Finalmente, buscar consejos de personas con experiencia para que nos ayuden a ubicarlas en el sitio apropiado a fin que pueda prosperar y con un poco de paciencia disfrutar de una espectacular floración.